A lo largo de la historia se pintaron infinitos cuadros de todos tipos, algunos que son bellezas y otros un tanto inquietantes. Más allá de lo que se puede observar, es sabido que el arte es subjetivo y transfiere sensaciones distintas en cada persona que lo contempla. Aunque algunas obras te dejan perplejo y no se puede entender qué es lo que le pasaba por la cabeza al artista cuando estaba creando su obra de arte. Más allá de lo tétrico que sean, algunos poseen el poder inquietante de dejarte con sensaciones raras. Es por eso que hoy te traigo 3 cuadros considerados malditos. Número 1 Las manos lo resisten Es un cuadro pintado en óleo sobre lienzo. Fue hecho en 1972 por Bill Stoneham, artista nacido en California. En el cuadro destacan un niño y una muñeca femenina de pie delante de una puerta con paneles de vidrio, contra la cual se aprecian manos presionando desde adentro. La pintura fue exhibida por primera vez en la galería Feingarten, en Beverly Hills, durante la década de 1970. La pintura fue comprada por el actor John Marley, conocido por su papel como Jack Waltz en la película El Padrino. Tiempo después de la muerte de Marley, la pintura fue encontrada en una cervecería por una pareja de ancianos. La obra de arte adquirió cierta fama cuando se viralizó por internet mediante una leyenda urbana surgido en torno a ella. Como fue vendida en febrero del año 2000 en el sitio web de ventas ebay, debido a una peculiar descripción que la vendedora realizó sobre el artículo de arte afirmando que el cuadro estaba embrujado. La descripción decía Nuestra hija de 4 años una noche nos pidió dormir con nosotros porque dijo que estaba muy asustada. Nos contó que los niños del cuadro se estaban peleando y que se metían a su habitación por las noches. Mi esposo, alarmado, instaló unos sensores de detección de movimientos. Al cabo de 3 noches, captó una imagen borrosa donde puede verse al niño tratando de salir del marco del cuadro, amenazado por una especie de arma que la muñeca apunta contra él. La pintura debe irse y no nos haremos responsables de lo que ocurra después de la compra, afirmaba su vendedora. Después de una oferta inicial de 200 dólares, la pintura recibió 30 ofertas y finalmente se vendió por 1025 dólares. El comprador, con el tiempo, se contrató con Bill Stoneham y relató la insólita historia de su subasta en ebay y la adquisición de la misma. El artista dijo estar muy sorprendido por todas las historias e interpretaciones extrañas de las imágenes de la pintura. Según el artista, el niño está inspirado en una fotografía de sí mismo a los 5 años y la puerta es una representación de la línea divisoria entre el mundo de la vigilia y el mundo de la fantasía y lo imposible. Mientras que la muñeca es una guía que le acompañará al niño. Las manos representan vidas o posibilidades alternativas. Aún así, esta pintura no deja de ser inquietante. Número 2 Cuando hablamos de cuadros malditos, no podemos no mencionar el Hombre Angustiado. Un cuadro que, según su propietario, Sean Robinson, daría lugar a fenómenos paranormales, algunos de los cuales fueron capturados en video por el propio propietario. La historia de esta pintura comienza en el norte de Inglaterra, cuando la abuela de Sean Robinson tomó posesión del cuadro, hace más de 30 años. Fue el regalo de un amigo, pero la mujer comprende del principio que algo andaba mal. Comienza a tener sensaciones extrañas y a ver una sombra que se pasea en la casa. Oye ruidos repentinos sin explicaciones aparentes y, a veces, el llanto de un hombre. Por si fuera poco, descubre que el autor del cuadro se suicidó inmediatamente después de terminarlo y que, para pintarlo, mezcló, junto con los colores, su propia sangre. Esto es suficiente para tener la pintura encerrada en el ático. Mucho tiempo después, tras la muerte de su abuela, Sean Robinson toma posesión de la pintura, que siempre le había fascinado. Él y su esposa la pusieron en el sótano, pero pronto, tanto ellos como otros miembros de la familia comenzarían a oír ruidos extraños. Después, oyen a un hombre llorar y ven una sombra perturbadora. Sean nunca había creído las historias de su abuela, pero después de experimentarla de primera mano, se siente intrigado por el cuadro y decide ponerlo en el dormitorio. Para el 1 de junio del 2010, Sean sube un video a su canal de YouTube, mostrando la pintura y hablando de los ruidos extraños que oye después de llevársela a su casa. Se trata de un video sencillo y breve, en el que con un texto cuenta brevemente la historia. Menos de un año después, en febrero del 2011, Sean sube una actualización a YouTube. Siempre ha sido un escéptico y no cree mucho en los fenómenos paranormales, pero después de los extraños sucesos que presenció, decide poner el cuadro en una de las habitaciones y filmarlo por la noche. En la grabación se oyen ruidos extraños, como arañazos en la pared o en el suelo, y en un momento la puerta parece cerrarse sola. Durante el año 2012, siguieron otros tres videos en los que el cuadro fue filmado durante varias horas y en cada uno de los videos sucedió algo extraño. La historia del hombre angustiado se hace famosa y un grupo de estudiosos de lo paranormal decide realizar estudios sobre el cuadro. En el 2013, se llevan la pintura a uno de los lugares más infestados del Reino Unido, el castillo de Chillingham, donde, durante una sesión de espiritismo, ocurrieron cosas escalofriantes. En primer lugar, la temperatura de la sala donde se celebró la sesión bajó varios grados. Luego, en medio del círculo de la sesión espiritista, se materializó una sombra. Cuando Jock Blackburn, del grupo Misteria Paranormal, comenzó a hacer preguntas sobre el espíritu de la pintura, un banco de madera comenzó a golpearse en el suelo. El grupo piensa que fue un espíritu residente en el castillo el que golpeó el banco, irritado por el hecho de que un nuevo espíritu había sido traído allí. Ya para el 2016, el propietario vuelve a publicar un video donde cuenta que además de los ruidos, del llanto y de la sombra, algo más siniestro comienza a suceder. Quien mira el cuadro, siente una fuerte sensación de náuseas e incluso algunos sangran por la nariz. Por estas razones, Sian pone la pintura en el sótano nuevamente. Aunque sigue actualizando su canal de YouTube con las imágenes de la pintura y la última subida por ahora se remonta a mayo del 2018, algunos creen que el hombre angustiado es solo un invento de Sian, un engaño. Algunas personas, por otro lado, han visto la pintura y sienten una sensación de malestar y no tienen ninguna duda de que oculta algo siniestro. ¿A vos qué te parece? ¿Será cierto? Número 3 El niño que llora es una reproducción impresa en serie de un cuadro del pintor italiano Bruno Amadio, conocido también como Giovanni Bragolin. Tuvo una amplia distribución a partir de la década de 1950. Hay numerosas versiones alternativas, siendo todas ellas retrato de niños o niñas llorosos. Es una leyenda que nació en Europa, pero que llegó a nuestro país de la mano del popular cuadro que estuvo o está en el living de muchas familias argentinas. Acá te voy a contar la historia de las pinturas. Amadio, de joven, se enroló en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta experiencia, vio el sufrimiento de los niños en diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor había hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80, comenzó a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el diario The Sun. El 4 de septiembre de 1985, The Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba que en las casas donde estaba alguna de estas pinturas de Los Niños Llorones, las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguno de los que pertenecían a su escuadrón tenían permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Hacia finales de noviembre, la creencia de la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo diario organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Ya no solo se trataba de incendio, también de que el cuadro trae mala suerte, de que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados, parecía que un pez se comía la cabeza del niño. Se dice que este era el retrato de un niño que vivió en un orfanato. Bragolin habría regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. La historia del cuadro del niño que llora se extiende por diferentes lugares y épocas. Ahora solo queda en quien lo ve reconocer si esta pintura trae mala suerte o no. ¿Vos qué opinás? Si estas historias te gustaron, házmelo saber dejando tu like y un comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!